Exhibicionista Yo lo que quiero contigo es enseñarlo todito Quiero que tú me enseñes tus zapatos diseñador Yo lo que quiero es que me mire el ojito Quiero que nos mostremos todito Papi, tú quieres que nos vean por la ventana Exhibicionista Tú quieres que nos vean por el parque Sí, soy exhibicionista Quieres que la vecina los espigue Sí, soy exhibicionista Quieres que nos vean por la calle Sí, soy exhibicionista Yo estoy lista pa' que me lo meta, yo soy linda Y tú me complementas en público, sabor a menta En público, sabor a menta Yo estoy lista pa' que me la meta, yo soy linda Y tú me complementas en público, sabor a menta en público, sabor a menta Papi, tú quieres que nos vean por la ventana Sí, soy exhibicionista Sí, soy exhibicionista Yo soy una estrella, yo soy demasiado Quiero enseñar, quiero verme te abenudar Yo soy una estrella, yo soy demasiado Si tú quieres que nos vean por la ventana Tú quieres que nos vean por el parque Yo soy una estrella, yo soy demasiado